Todo listo, pero la barrera se le está moviendo, le está encobierando metros al árbitro. ¡Ve el bombazo! ¡Vaya calidad para meter esa pelota en el tiro libre! Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Bueno, Messi no tiene pinta de pegarle bien a la pelota, pero esta la voy arriba, ¿eh? Y ha pegado de forma maravillosa.